Bienvenidos como siempre a TodoApple, el lugar favorito de los amantes del mundillo Apple en general y el canal de YouTube de actualidad iPhone. Yo soy Miguel y hoy estamos aquí para hablar del lanzamiento de la beta pública de iOS 17 que coincide con la tercera beta de iOS 17 para desarrolladores. Si te has decidido instalarla o este es el momento que estabas esperando para instalar la beta te vamos a traer un montón de recomendaciones y cuáles me parecen las funciones más interesantes que no debes perderte justo al momento de instalarlo. Sinceramente vamos a enseñarte cómo instalar la beta pública y cómo debes configurar los primeros pasos y las primeras funcionalidades así que no te lo pierdas. Si acabas de instalar iOS 17 beta 3 quédate porque es el momento de que descubras cuáles son las funcionalidades más interesantes que debes conocer y que debes utilizar con la llegada de iOS 17 a tu dispositivo. Y es que estas son para mí y las que me parecen las funciones fundamentales que debes empezar a dominar nada más instalar la beta. La primera de todas y la más llamativa es póster y foto de contacto. Si pulsamos vemos que aparece el indicativo mi tarjeta y aparece nuestro nombre aquí y la primera función de todas es póster y foto de contacto. Cuando entramos en el ajuste de póster y foto de contacto, aunque ya os he enseñado en varias ocasiones en qué consiste, veis que nos aparece un GIF interactivo de en qué consiste nuestro póster y nos aparece cuál sería nuestra fotografía de contacto para que sepamos qué es lo que estamos compartiendo. Podemos darle a editar y en este caso vemos que en la parte superior se nos muestra lo que sería la fotografía de contacto y en la parte inferior el póster. Podemos borrarlos fácilmente. Para ello solo tenemos que hacer lo típico de eslizar desde abajo hacia arriba y nos aparecerá este botón para eliminarlo. Tenemos este primer póster que no se puede eliminar en ningún caso, pero como veis es muy fácil personalizar y editar el resto de póster. Simplemente le das a personalizar el póster y aquí ya sabéis que vamos a poder añadir distintos Memoji tanto en nuestro propietario como aquellos que han sido integrados a partir de emojis o animales y aquí es donde vamos a editar el texto. Ya sabéis que tenéis un vídeo completo en Actualidad iPhone sobre cómo realizar este ajuste de la foto y el póster y te recomiendo que lo veas porque es muy interesante y es bueno que personalices este apartado que más adelante vas a poder compartir simplemente acercando tu iPhone a otro así en vertical le vas a poder enviar tu póster y fotografía de contacto y este va a ser la tarjeta de visita del futuro. Los widgets interactivos me parecen de lejos la mayor y más eficiente funcionalidad que han integrado con iOS 17. El widget de la aplicación casa es el que más se ha visto beneficiado por esta novedosa implementación de iOS 17 y es que como veis ya no solo nos muestran cuáles son los elementos compatibles con Apple HomeKit que están disponibles en este momento sino que también vamos a poder encenderlos y apagarlos sin ningún problema. Al fondo tenéis lo que aquí se encuentra definido como despacho y como veis podemos apagarlo y encenderlo directamente desde el widget sin ningún tipo de ajuste ulterior o más complejo. Sea como fuere si hacemos una pulsación larga vamos a poder editarlo pero se siguen manteniendo estos ajustes de aquí abajo los de centro de control que eran los que veníamos utilizando anteriormente y dirás ¿de qué me sirve esto? Pues muy sencillo. Ahora si hacemos una pulsación larga por ejemplo en este de aquí atrás en el despacho vamos a poder ajustar tanto el brillo como el color de forma mucho más ágil de lo que lo hacíamos anteriormente. Por tanto me parece que los widgets interactivos son sin duda una de las mejores implementaciones de iOS 17. El teclado de iOS 17 tenía muchos problemas y cualquiera que haya disfrutado de una aplicación de terceros sin un dispositivo Android de gama alta lo sabría. Por eso este nuevo teclado de iOS 17 vemos que visualmente no ha cambiado en absoluto es exactamente igual que antes lo que ha cambiado es el autocorrector. Vemos que es mucho más rápido, mucho más liviano y ya no tenemos problemas con palabras como playa. Recordáis que anteriormente los usuarios de iOS no podíamos escribir playa porque automáticamente lo convertía en oralla pues ahora puedes poner playa tantas veces como quieras. Vemos que nos hacen ofertas de edición del contenido mucho más rápida y si pulsamos en una palabra nos va a ofrecer dos palabras alternativas para modificarlas. Si hacemos una pulsación lateral vamos a poder incluso rellenar o autorrellenar cualquier tipo de palabra y aquí es donde quiero centrarme ahora y es que si hacemos una pulsación larga en cualquier cuadro de texto y nos vamos a una variación de opciones y más concretamente en autorrellenar vamos a poder compartir un contacto, una contraseña o escanear ese texto. Esto sirve para cuando hemos entrado en un cuadro de texto que tiene o guarda alguna relación con un cuadro de contraseña así que por alguna razón iOS no lo ha identificado como tal este problema se soluciona y vamos a poder compartir contactos o acceder directamente a las contraseñas sin ningún tipo de problema. Fotos es sin duda una de las que más beneficiadas se ha visto por estas implementaciones de iOS 17. La primera y más sencilla es que si entramos en una fotografía y hacemos un zoom automáticamente nos aparece en la parte superior el indicativo del recorte que sería inteligente. Si pulsamos ahí se nos guardará el recorte automáticamente y solo tenemos que darle a OK para terminar el recorte que esta aplicación, esta fotografía se quede así permanentemente. Esto no es definitivo ya sabéis que podemos volver con este botón de la parte superior y revertir a la fotografía original pero ¿qué te ha parecido lo rápido y ágil que es ahora la aplicación recortes, la aplicación fotos para efectuar recortes? Pero no solo eso tenemos muchas, muchas más funcionalidades como esta si accedemos a una fotografía hacemos una pulsación larga tenemos que hacer una selección podemos crear un sticker rápidamente con cualquier fotografía te lo esperabas pues puedes incluso añadirle efectos para que sea pues mucho más interesante a la hora de compartirlo a mí me gusta mucho este del efecto de cómic vas a poder crear tus propios stickers y tus propias fotografías rápidamente solo a través de tus fotografías fotografías de las que también se van a ver beneficiadas nuestras mascotas y es que ahora la inteligencia artificial de nuestro iPhone es capaz de identificar no solo a personas sino también a mascotas para ello simplemente debemos abrir una fotografía y vemos cuando le damos a la opción de información de la parte inferior derecha como nos aparece aquí nuestro gato simplemente tenemos que añadirlo determinar que esta es nuestra mascota una vez que lo hemos determinado y si nos vamos al álbum concreto en el que se nos muestran las personas relacionadas en las fotografías vamos a poder acceder a las fotografías de nuestras mascotas de forma increíblemente rápida y si ya estás decidido pero todavía no lo has hecho muy sencillo entra en esta web que te vamos a dejar abajo le damos a ir es la web oficial y te vas a poder suscribir al programa de beta software program de iOS simplemente aquí vamos a iniciar sesión de forma rápida y sencilla yo ya estoy inscrito en el programa de betas por tanto no tengo que volver a hacerlo como veis ya me encuentro suscrito y una vez que lo hagamos simplemente vamos a pulsar y vamos a descargarnos el perfil una vez que hemos instalado dicho perfil nos venimos aquí a general al perfil de actualización y software y vemos que nos va a aparecer que estamos en las actualizaciones beta de iOS 17 como veis te va a aparecer en tu caso public beta si te suscribes ahora en mi caso developer beta porque me he suscrito con anterioridad como veis no hay actualizaciones pendientes porque estamos en iOS 17 en su tercera beta no nos muestra cual es la beta que estamos ejecutando pero bueno ese es otro tema muy sencillo porque así vas a poder instalarte la beta de iOS 17 pero no olvides que debes primero realizar una copia de seguridad en tu PC o Mac porque así tendrás una copia de seguridad completa y segundo que no te recomendamos en absoluto que lo hagas en un dispositivo que tenga la condición de dispositivo habitual el uso que vas a darle va a ser va a ser personal porque ya sabéis que las betas son inestables pueden producir problemas pueden producir creceos o pueden no ser compatibles con todas las aplicaciones otro asunto muy interesante es que pronto vamos a hablaros de nuestra experiencia tras 45 días con las betas de iOS 17 la otra gran novedad que es este modo stand by que como veis nos muestra aquí las notificaciones el reloj el resto de funcionalidades que le hayamos ido incluyendo con el paso de las actualizaciones y como veis pues que nos muestra contenido de forma sencilla y accesible tanto cuando estamos en condiciones de oscuridad absoluta y el dispositivo está colocado os recuerdo que tenemos un vídeo completísimo sobre el modo stand by disponible aquí en nuestro canal de youtube así que te recordamos que está completamente disponible así que no te lo pierdas échale un vistazo porque vas a tener mucho más contenido del que vamos a hablar hoy aquí por ejemplo recordaros que si hacéis una pulsación larga y el iphone está desbloqueado podéis personalizar vuestras pantallas y ajustes dentro del modo stand by de forma muy muy sencilla esta es la versión digital y ya sabéis que podéis cambiarlo de forma rápida con las distintas instalaciones incluso cambiando el color esto ha evolucionado mucho con el paso de las betas pues esto ha sido todo sobre la beta pública de ios 17 que como bien sabéis coincide con la tercera beta para desarrolladores de ios 17 si a ti no te funciona tiene cualquier duda o quieres sugerir un nuevo vídeo ya sabes que tenemos en la caja de comentarios disponible contestamos a casi todos y leemos absolutamente todos si quieres seguir informando de www.actualidadiphone.com y permanece atento porque pronto vamos a hacer un vídeo sobre qué nos ha aparecido ios 17 tras 14 45 días exprimiendo al máximo su beta para desarrolladores nos vemos muy pronto aquí en actualidad iphone y en todo el mundo si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar más análisis reviews opinión nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido un saludo y hasta la próxima